De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el Orozo le lavo, me quiere Haciendo ferias con signadiva ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, regla Atropeadores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre oloroso le lavo, me quiere Haciendo ferias con signadiva ni viene Arriba de la mafia, viejo String My Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y ando bien